Él en sus manos, el poder central, fue ministro de alimentación y le pregunta al pueblo del Tirano, de Manzanillo, de todos los pueblos del Colín del Campo ¿Cuántas estas alimentarias le trajo al pueblo para la alimentación? Ahora, y que va a cambiar y que va a resolver los problemas de Margarita El buscador, el otro que está en la gobernación El otro, hay que pedirle una información completa al salir de allí, donde están establecidas las licorerías de Margarita Se perdieron cuatro años El pueblo votó por ellos El pueblo le dio sus votos Y yo quiero ratificar acá Ni este joven, que lo hemos lanzado como candidato Ni este servidor, va a frustrar las aspiraciones Ni de los margariteños, ni de los cochenses Ni de los hombres y mujeres del Tolín del Campo Y buscaré con planes y proyectos El cambio que necesita el Estado no es parte Si ustedes visitan por la mar Juan Griego Ciudades prósperas ayer Con el puerto libre de Margarita Con tiendas Trabajando Con una economía fuerte, poderosa Lo que consiguen Son Comercio abandonado Y hay una desesperanza Yo soy, amigos La esperanza de Nueva York